Le saluda Eduardo Robles desde la ciudad de Nueva York Para presentarte al hijo predilecto de San Juan Puerto Rico A el pianista del sabor Y Cidro Infante y su orquesta La Élite Para el rumbero de ayer, de hoy y de siempre Santo militar y mortuno Como Cidro Infante ninguno No eres santo de guardar Ni tampoco militar Pones a la gente a gozar Eres sencillamente Cidro Santo militar y mortuno Como Cidro Infante ninguno Nació en el viejo San Juan Bajo el signo del dragón La fecha me indicaba todo Eres sencillamente Cidro ¡Suscríbete al canal! Santo militar y mortuno Como Cidro Infante ninguno Desde muy temprana edad Doña Carmen lo llevó a escuchar A ver los grandes soneros mandar Mandar como Él manda ahora Santo militar y mortuno Santo militar y mortuno Como Cidro Infante ninguno Iluminados por sus ideas Muchos pudieron alcanzar El triunfo que por tanto tiempo No habían podido lograr Piano, piano Como Cidro toque el piano Piano, piano Como Cidro toque el piano Sin ser espía Dos envías Señales en don sol y fa En tus melodías Piano, piano Como Cidro toque el piano Te gusta todo lo bueno Y que todo salga bien Y Cidro Infante mi amigo Del palo Se caen contigo Piano, piano Como Cidro toque el piano Cidro, faltan teclas o sobran dedos Dilo como es que se toca Dilo como Cidro, faltan teclas o sobran dedos Dilo como Cidro toque el piano Dilo como Cidro, faltan teclas o sobran dedos 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 En el bongo, el rey de los pesos completos Rey Colón El rey de la conga, Erick Vélez Dilo como Cidro, faltan teclas o sobran dedos 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 Dilo como Cidro, faltan teclas o sobran dedos